Fábula del Gigante Una vez, en antigua India, había un gigante malo que poseía un magnífico castillo con vista al mar. Como el gigante había estado fuera muchos años guerreando, los niños del pueblo cercano solían ir a jugar al hermoso jardín del gigante. Un día, el gigante regresó y echó de su jardín a todos los niños. No quiero verlos más por aquí, bufó, mientras cerraba la gran puerta de hierro. Luego levantó un enorme muro de mármol en torno al jardín para que no entraran otra vez los niños. Llegó el invierno, con el frío que es habitual en las zonas excepcionales del continente indio. Y el gigante ansiaba que llegara nuevamente el calor de la primavera. Tiempo después, por fin llegó la primavera e iluminó el pueblo que había a los pies del castillo. Sin embargo, las frías garras del invierno no abandonaron su jardín. Un día, el gigante por fin recibió las fragancias primaverales y notó que el sol entraba radiante por sus ventanas. Por fin la primavera exclamó, corriendo al jardín, pero no estaba preparado para ver lo que había. Los niños del pueblo habían conseguido escalar la pared del castillo y estaban jugando en el jardín. Y era debido a su presencia que el jardín se había transformado en un lugar exuberante poblado de rosas, margaritas, orquídeas y tulipanes. Todos los niños reían de júbilo excepto uno, que era mucho más bajo que los demás. Lloraba por desconsuelo, pues no tenía fuerzas suficientes para saltar el muro y para jugar en el jardín. El gigante sintió lástima y por primera vez en su vida se arrepintió de su maldad. Ayudaré a ese niño, dijo. Y corriendo hacia él, cuando los otros lo vieron venir, huyeron, temiendo por sus vidas. Pero el más pequeño se mantuvo firme. Yo mataré al gigante y defenderé nuestro lugar de recreo, dijo el niño. Pero cuando el gigante se acercó, abrió sus brazos y le dijo. He venido a ayudarte para brincar el muro, para que juegues en el jardín. A partir de ahora será tuyo. El niño convertido en héroe se sintió muy feliz. Y regaló al gigante su collar de oro que llevaba siempre al cuello. Es mi amuleto de la suerte, quiero que lo lleves tú, dijo el pequeño. Desde aquel día, los niños jugaron con el gigante en el jardín del castillo. Pero aquel valiente muchacho que era el preferido del ogro ya no volvió. Con el tiempo, el gigante enfermó y se debilitó. Y los niños seguían jugando en el jardín. Pero el gigante ya no tenía fuerzas para estar con ellos. En aquellos días, el gigante no pensaba en nadie más que en aquel valiente muchacho. Un día de invierno, especialmente crudo, el gigante miró por su ventana y vio algo milagroso. Aunque la mayor parte del jardín estaba cubierto de nieve, en mitad del mismo había un estupendo rosal rebosante de flores espectaculares. Y junto a las rosas, estaba el niño en quien el gigante había estado pensando tanto. El muchacho sonreía dulcemente y el gigante corrió a abrazar al muchacho. ¿Dónde has estado todos estos años, mi joven amigo? Te he echado muchísimo de menos. El muchacho dio una respuesta meditada. Hace mucho tiempo tú me ayudaste a entrar en el jardín mágico. Ahora he venido para que tú entres en el mío. Más tarde, cuando otros niños fueron a ver al gigante, lo hallaron inerte en el suelo. Estaba cubierto de pies a cabeza por millares de bellas rosas.